¡Gente! Pero me comió un parazo y si yo estaba... estaba filmando Le digo, loco, estoy laburando, pero salió bien escrachado el puto ese No, no, dejá, dejá que... se tiene que dar a conocer todo esto Estamos laburando nosotros, disculpa, estamos laburando, todo bien Mañana tenés cinco Guarda, me está siguiendo Gisbur, guarda, me está siguiendo Gisbur Guarda, me está siguiendo Gisbur Debe guardar ahí en la cámara